La tecnología es una herramienta que debe ir de la mano con la prestación de nuestra función notarial. El archivo de notarías tiene el resguardo histórico de documentos muy importantes en nuestra ciudad y que se dé el paso a digitalizar todo ese acervo va a ayudar a facilitar la consulta, la prestación de los servicios de reproducción de copias certificadas digitales, todo esto en beneficio de la ciudad. Implica inversión, implica tiempo, pero bien lo vale. Mucha gente que tiene sus bienes dependen de eso y resulta que el archivo tarda mucho en hacer un movimiento. Ahí se registra todo lo personal o de las empresas. Termina siendo un asunto muy lento, de muy tardar la búsqueda y luego no se encuentra, se tiene cualquier cosa. Es muy complicado. Que la calidad del resguardo, la seguridad de este acervo sea importantemente resguardado y no solamente resguardado desde el punto de vista físico y digital, sino desde el punto de vista también de la accesibilidad al sistema. Es la que le va a dar la seguridad jurídica de que todo lo que se está subiendo al sistema informático, a la nube notarial, a la bóveda digital, es con plena seguridad jurídica para el notario que lo subió, para el archivo general de notarías que lo va a expedir y para el ciudadano que finalmente es el que lo va a recibir. La digitalización es la mejor forma de simplificar algo, ¿no? Ya no tenemos que ir físicamente, ya no te lo tienen que pedir en papel. Muchas de estas cosas pues también nos representan un desafío normativo. Generar una cosa que hemos llamado identificador universal de inmuebles, que sea un número que tenga un inmueble al que esté adscrito, donde se encuentran todos sus documentos.